Tranquila, tranquila, ¿sí sabe qué día es hoy, verdad? No. Es jueves. Mi padrino le está esperando, ya se lo sabe. Ay, a ver, llegando a la esquina le haces la parada, ¿eh? Órale. Es una ambulancia. ¿Qué le hace? Tú dale su propio. Órale. Ay, es jueves. Es jueves. Buenas. Es jueves. ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¿Por qué no traigo cinturón? Yo qué voy a saber, seguro se lo olvidó tu jefa cuando te vistió en la mañana. Ay, mira, mi papá es científico. Trabaja en la NASA. Órale. Vea. ¿Qué? Mejor llévale una de coronavirus, un expresidente nacional. Eres un tarugo. Te llevaste al niño que no era. Las mamases están furiosas. Tú no puedes estar. ¡Esta no es! ¡Entrega, chamaco! ¡Te va a chupar la bruja! ¡Soy un asesino que no ejerce! ¡Pero voy a ejercer si no me hacen caso! Quiero dar un mensaje muy importante para todos mis fans en Corea y Japón. Les mando un rap. ¡Ey! Cuidado. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!